¿Qué onda Tanuki? Hoy en el update hablaremos de... ¿Kideo Kojima dejará los videojuegos? Ahora nos presenta su nueva colección de gafas. La tienda Tamashinations abrirá un pop-up shop en México, por tiempo limitado. Pokémon Unite recibirá una nueva criatura para celebrar Halloween. AMLO contra los Nintendos. Un estudio de videojuegos mexicanos le responde y defiende el gaming. TK The Light Tosite Sigure publicó el video musical del nuevo ending de Kod Geass. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Qué anduvieron haciendo? ¿Salieron a algún lado? ¿No hicieron nada? A ver, mi chancita va a poner la bolilla por aquí. Espero que se escuche bien porque la semana pasada tuve un problemilla ahí en Facebook que según se escuchaba todo, pero no se escuchaba nada. Y ahora tengo un problema de que no le cambié el título al video. Demonios. Bueno, no vamos a hablar de Hawkeye ni de God of War, eso ya pasó. Pero sí vamos a hablar de varias cosillas interesantes que puse ahí en el intro y si lo pudieron ver. Y no, pues de todas formas en el transcurso de estos minutillos les voy a ir comentando al respecto. De todas las cosas que pasaron el día de hoy, varias cosas interesantes, varias cosas relacionadas con los juegos y el anime, porque eso es lo que nos trae aquí. Yo creo que a todos nos gustarán los juegos y el anime, si no, no estaríamos en Twitch ni seríamos en otros casos, pero... Pero bueno, entonces vamos a comenzar, queridos compañeritos, queridos Tanuki. Déjenme tu chancita, cambiamos de pantalla. Bien, todos, ahí están. Empezamos con la primera nota. Si ven estos lentes, ¿de qué creen que sean estos lentes, estas gafitas que están acá? Pues es nada más y nada menos que de nuestro querido Hideo Kojima. Ahora Hideo Kojima se va a enfocar en desarrollar estas gafas. Bueno, tiene una colaboración con un francés, un diseñador francés, que se llama Jim Francois Rey. No sé si el Rey se pronuncia así, yo creo que sí, pero digamos que sí. Porque es francés, yo no sé francés, así que voy a decir que es Rey. Bueno, pues la onda está. Que el padre de Hideo Kojima, padre de Metal Gear, padre del último juego que sacó, que no me acuerdo cómo se llama, el último juego que sacó. Pero bueno, este señor Hideo Kojima, gran desarrollador, gran director de videojuegos. Pues ya saben que se caracteriza por hacer varias cosillas ahí, ¿no? Dentro de sus juegos, le está muy metido con la onda del cine, la dirección y esto. Pues ahora quiere colaborar con este señor para sacar estas gafas. La neta están bonitas las gafas, ¿eh? Estas son, solo son dos que están aquí como presentación del tweet que él mismo hizo. Pero ahora les muestro las diferentes gafas que va a sacar, que son estas de acá, vean. Ahí está, Hideo Kojima con Jim Francois Rey. Ahí vemos a los dos y ahorita les leo un poquito de la noticia para que entremos en contexto. Dice entonces que Hideo acaba de anunciar una colaboración con el diseñador francés, Jim Francois, y presentó una nueva colección de gafas. Es esto. Dice aquí que incluso para la personalidad tan importante de la industria como Hideo Kojima, no todo se trata de videojuegos, por lo que acaba de mostrar su colección de gafas, que seguramente te encantarán. Pues sí, la neta sí tiene buen diseño. Chéquense, aquí están ellos dos y aquí estamos con los primeros modelitos. Dice aquí que el anuncio lo compartió en su cuenta de Twitter, que es el Twitter que ya les acabo de... el tuit que les mostré hace ratito, donde compartió pues algunas fotografías de la colección, pero pues no son todas, ahorita les voy mostrando todas las demás. Todo esto pasó... Esto pasó hace un rato. Dice que la colección estará conformada por tres modelos, que es el HK-XJF1, el F2 y el F3, que incluirán las impresiones de Ludens Mask, todos ellos con varios colores y patrones. Ludens, pues si se acuerdan, es el personaje que él hizo para la mascota de su nueva compañía. Es este como robot que tiene un cráneo. Un astronauta como... Sí, como un astronauta robot, algo así. Sí, pues es ese personaje. Y inspirado en ese personaje, pues lanzaron estas gafas. Como ven, se ven coquetas, están chidas. Y tenemos estos modelos, y aquí están otros. Y aquí, pues ya cómo se ven en... Cómo se vería si te las pones, pues. Dice que todos estos llevan varios colores y patrones, y cabe mencionar que los HK-JF03 son los que más llaman la atención por la compostura que tiene, pues como una especie de armadura que simula así como si fueran los goggles del casco que utiliza Ludens, que están hechos en una impresión 3D, el cual trata de... Se trata de una edición limitada y estará disponible para reservas el próximamente, junto con todos los modelos de la colección. Y pues aquí estamos. Estamos viendo estos dos, que tienen estos dos modelos. Aquí hay un videíto donde muestran esa... Estas gafas en específico, que están coquetas porque, vean, se abre. Está chido, o sea, tienes las dos. Tienes el cristal oscuro y el cristal clarito. Y más abajo, porque aquí no se ha mostrado bien, pero más abajo están las... Las, este... HK-JF03, que son las que llaman más la atención por tener este patroncillo. Esta como armadura. Mira, esta también está bonita. Estas son. Justamente estas. Se ve bastante chido. Sí parece como unos goggles. Te llama la atención. Te pondrías uno de estos. Mira, mira, mira. Y así te verías de súper. Está bastante cool. Y pues ya las demás son un poquito más normalitas. Ah, mira, aquí están las... Cómo se vería en la cajita de colección. Y su fundita, claro, de pielecillo. Como ven, ahora que... Nuestro Hidego anda en la industria de las... De las lentillas. De las gafas. Esto está bastante curioso eso. No pensé que haría algo así. Pero pues... Anteriormente había anunciado que iba a colaborar con otras cosas. Y... Pues ahí está. Con lentes ahora. Gafas de sol. Gafas así... De diseñador. Bastante bonitas. Estas están muy chidas. Sobre todo por la armadura. Está bastante cool. Aunque, siendo sincero, creo que yo no me compraría esta. Se me hace muy ostentosa. Yo creo que me compraría... Ahorita les digo cuál. Si hubiera el dinero, claro. Porque seguro son bastante caras. Ya que es de un diseñador francés. Y se ve que tiene buena calidad. Entonces... Yo creo... Si yo me compraría... No sé. Tal vez estas. Estas con el azulito. O... O si no... Estas también. Porque ven... Se puede doblar el cristal hasta acá atrás. Y ya me puedo quedar nada más con... Con la parte de enfrente. Con el cristalito. Así este... Transparente, pues. Así como esta. Esta de aquí justo. Creo que esa me gusta más. ¿A ustedes qué tal? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál se comprarían? Si pudieran... Si tuvieran la oportunidad de tener alguna de estas gafitas. ¿Cuál comprarían? Yo creo que sí. Esta. Esta me gusta. La Army Edition. Pues ahí lo tienen. Al pequeño Hideo Kojima. Entrando en la industria de... Del diseño de gafas. Está bastante bien. Está bastante cool. Eso está... Está coqueto. Bueno. Ahí me dicen. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Cuáles? ¿Cuáles se comprarían? ¿Y cuáles no? Continuemos entonces con la siguiente nota. Que es de... Tamashinations. Si no saben quién es Tamashinations. Es justo la página que estamos viendo acá. Ellos venden figuritas de acción. Figuritas de coleccionables. Así como esta. Aquí tenemos al Goku. Varias. Varias de Dragon Ball Z. De Dragon Ball Super. Y de varios otros personajes de otras franquicias. Porque se enfocan varios en diferentes... Industrias. Perdón. Sí. Franquicias de anime. Y de videojuegos también. Aquí tenemos estos de Freezer. Ahí está Iron Man. También está Avengers. Gundam. Y otras más. ¿No? One Piece. Estas que son las nuevas... Las nuevas figuras que van a salir este año. Bueno, para este mes. Y miren hasta Deadpool y otras cosillas más. Pues bien, les leo de qué se trata. Por qué es importante Tamashinations. Pues van a abrir una tienda en México. En Ciudad de México. Va a estar disponible del 6 al 27 de noviembre. Esto va a ser solamente por una corta temporada. Porque supongo que van a hacer como un experimento para ver si jala. Y pues... Si sí funciona. Yo creo que van a poner una tienda ya aquí. Bueno, allá en Ciudad de México. ¿No? Porque hasta ahora sí tienen venta. Puedes comprar con ellos. Si te lo mandan directamente hasta tu casa. Si estás en Ciudad... En todo México. Porque tienen una tienda en línea. Con el dominio de México. Así que... Pues yo creo que van a hacer este experimento. Para ver si al final... Dejan una... Una tienda pues acá ya física. En el que tú puedas ir. Ya sin la necesidad de estar comprando en línea. Si es que... Te interesa ir a visitar la tienda. ¿No? Pues la noticia es... Que... Desde Tamashinations. Marca bien reconocida a nivel mundial. Para todos los otakus. Han anunciado que colaborarán con una distribuidora. Que es la distribuidora Animéxico. Para abrir en México la primera tienda pop-up. Oficial de toda Latinoamérica. Así llevará la mejor experiencia directamente a los amantes del coleccionismo. La Tamashination Pop-Up Shop de la CDMX. Estará operando del 6 al 27 de noviembre en Mazarik, Polanco. Ofrecerá a sus visitantes un amplio surtido de productos. De la marca que harán las deliciosas... ¿Qué? ¿Las deliciosas? Perdón. Estaba como mal escrita esta noticia. Que pues... Dará pues los dulcecillos. ¿No? El plastiquillo ahí. Para que llegues y... Y puedas ver cómo están las figuras armadas. Cómo viene la cajita y lo demás. Para que puedas comprártelas. ¿No? Desde el... Manejan este... Eh... Franquicias de como Caballeros de Zodiacos. Sailor Moon. Mazinger Z. Series así como Jujutsu Kaisen. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Y One Piece. Así que si te gusta y quieres ir a checar la tienda para ver qué tantas cosas hay. Cómo la decoraron y así. Y cabe la posibilidad de que tal vez en el futuro pues esa tienda se quede acá, ¿no? Dice que también hay para robots, kaius y otras cosillas más. Así este... Como conceptos así kawaii y otros muñequitos así interesantes. Y la gran inauguración es el sábado 6 de noviembre al mediodía. Estará... Eh... Pues como les digo, ¿no? En esta... En esta tienda... En esta, perdón. En este local que es en la avenida Presidente Masarik. En Polanco. En Aristóteles 123. El local A1. A01. Así que si te gusta... Si estás cerca. Te gustan las figuritas. O nada más para ir a dar el rol. Ir a checar a ver qué tal está la tienda. Pues date una vuelta. Es interesante ver siempre este tipo de proyectos y estos movimientos. Porque pues así tendremos más opciones. Y un poquito más seguras, ¿no? Porque también eso de comprar por internet a veces... Si no lo haces bien. En lugar de que te lleves algo chido. Resulta que te llevas una mal... Un mal sabor de boca. Y para devolver eso... Pues está cabrón, ¿no? Pasa mucho en... Por ejemplo en Aliexpress. O bueno, tiendas de ese estilo. Que te muestra una figura increíble. La pides. Y te llega una basura, ¿no? Así con los bordes todos mal hechos. La pintura mal. Tal vez los ojos todos chuecos. Y pues... Así ya no está chido. Ya te gastaste bastante... Pues no una cantidad grande. Pero sí gastaste un poco de dinero. Y pues te queda la mala experiencia de comprar. Ya no te da confianza para comprar otra vez. Y pues qué mejor que... Si está esta oportunidad de ir a... De ir a checar la... La tienda así en físico. Pues mejor. Entonces... Si quieren vayan a darse la vueltilla por allá. Y si les queda cerca... Va a ser del 6 al 27 de noviembre. De este año. Mientras... Me disculpan pero tomaré un poquitillo de agua. ¿Verdad? Gracias. Y continuamos con las noticias. Ahora vamos a hablar... De algo un poquito inusual aquí. Porque la verdad es que yo nunca hablo de política ni nada de eso. Pero me pareció... Interesante también. Lo que pasó con el presidente. Y este... Y con un otro estudio. El estudio que está... Un estudio de videojuegos que está haciendo el... El juego de mi clan. Porque pues el expresidente habló un poquito mal de los juegos. ¿No? Ya había pasado mal antes. Y ahora les voy a poner acá... Pues un poquillo del... Del fragmento de... De los... De lo que dijo él. ¿Vistos por los niños que los padres... Perdón. Y este... Pues comentamos un poquito. ¿No? Existe esta educación... Podemos escuchar... Como lo dijo. Ahí está. Pongamosle atención tantillo. Y llora el niño. Llora la niña. Ahí está. El programa. El Nintendo. Los Nintendos. Y ahora... Juegos violentos. Que... Este... No deben... Pues no. Ser visto por los niños. Pues sí. Eso tiene razón. Ahora que regrese a la ciudad. Vamos a dar a conocer... Un caso... De unos secuestros de niños... Que se... Llevaron a cabo... A través de estos juegos. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Lo del... Lo del... Este secuestro que hubo a los niños... Sí existe. O sea. Sí pasó. Fue por unos chavillos que andan jugando... O que estaban jugando Free Fire. Yo por eso les digo que no jueguen esa vaina. Porque esa vaina es... Es mala, güey. Y hay puro... Puro chavo malandro ahí. Pura gente viciosa. Sí. Sí. Sin futuro. No es cierto. No es cierto. Pero sí. Habían unos chavitos. Salió la nota la semana pasada. Que estos chavos les prometieron. Que les iban a dar un trabajo. Les iban a dar mucho dinero para que pudieran mantener a su familia. Y pues la condición era que se fueran con ellos. Pero no fue en Free Fire. O sea, fue en un grupo de Whatsapp que juega Free Fire. Ahí los chavos conocieron... Eran unos niños pues como de 12, 13 años. Conocieron a un agente que les dijo que fueran con ellos para que pudieran tener trabajo. Y así mantuvieran a su familia bien. Y pues les fuera chido, ¿no? Y ya no se preocuparan de tanto. Y así también podían comprar skins y demás para sus personajes. La onda aquí pues es que siempre está como el estigma, ¿no? El satanizar cosas que no son... Ciertamente no provocan este tipo de desenlaces. Como lo que tuvieron estos niños. Porque tú puedes estar jugando y no por eso te van a secuestrar. La onda aquí es que pues... Estos... ¿Qué les digo? Este estudio de juegos que están desarrollando Midland... Action Midland Tale. Que es un juego que está basado en la... En la historia prehispánica de aquí de nuestra región. Pues ellos le contestaron porque les pareció que estaban... Dándole mucha culpa a los videojuegos cuando realmente la culpa no es... No es de los juegos. Sino más bien es de los padres por no poner atención que están haciendo sus hijos. Y lo que dijeron estos chavos... Estos desarrolladores fue... Lo publicaron en su Facebook. Esto está en su Facebook. Supongo que sigue ahí todavía. Así que si quieres ir a checarlo... Puedes verlo. Ellos dijeron que como desarrolladores de videojuegos... Es importante tener eso en cuenta. Pero para eso existen las clasificaciones de contenido... Donde los padres tienen la responsabilidad de que sus hijos consuman contenido apto. Esto mismo es para todo tipo de contenido como películas, noticieros... Que solo se la pasan hablando de violencia y crimen. En los videojuegos pueden ayudar a nuestros jóvenes a conocer más sobre otras culturas, cuentos míticos y ejercitar la creatividad. Refiriéndose a lo que están haciendo ellos. Y pues ya al final, como Anno se refirió a que esto es parecido a una bomba atómica... Pues ellos dicen que ¿cómo lo puedes comparar con eso? Y pues es cierto. O sea, en un juego no causa tanto daño. O sea, hay que ser conscientes y tener sentido común, ¿no? De que si todo lo que ves, por ejemplo, en Grand Theft Auto y lo demás... Pues no vas a poder salir a la calle y hacer lo mismo. Porque obviamente harías cosas gravísimas. Entonces, pues esto... Pues es eso, ¿no? Nada más comentar un poquito al respecto y saber qué opinan de ustedes. Qué posición toman. Yo lo que creo es que para que no pasen cosas de ese estilo. Como lo que pasaron a estos niños. Pues hay que tener más cuidado con los chavillos. Ver qué está pasando con ellos. Qué andan jugando. Con quién se están comunicando. Y saber en qué pasos andan. Porque si no, pues puede pasar esto o otra cosa más grande. Lo que pasó con los niños. Para aclarar más al respecto. Es que al final sí los pudieron localizar. Porque uno de ellos dejó escrito una carta a sus papás. Diciéndoles que se iba a ir. Y que no se preocuparan. Pero, pues uno de los chavitos llevaba su celular. Y la última ubicación que marcaba el GPS. Pues eso fue la ayuda para que pudieran encontrar. Y atraparon a una señora. Así que esa señora ya la encarcelaron. Y no sé cuánto tiempo le dieron de cárcel. Pero, pues. Al final salió bien. O sea, los niños se encontraron. Sí los secuestraron como por tres días. Pero, sí, los encontraron. Todos están bien. Todos chidos. Y atraparon a una señora. Falta ver si atrapan a los demás. Y, pues. Ya ven. O sea. El presidente se preocupa también. Eso está chido. Pero, pues. Tampoco. Quiere decir que todos los juegos. Son culpables. Por este tipo de situaciones. Bien. Pues continuemos entonces. Nada más quería comentar un poquito. Porque me pareció curiosa también la respuesta que dieron. Estos desarrolladores de juegos. Ok. Sigamos. Deme tanto tu chance. Porfa. Salud. ¿Ya han estado jugando este juego? La neta yo no, güey. Lo descargué. Pero no lo he probado. No sé qué tal está. He visto muchos memes. Y muchos comentarios en Facebook. Que dicen que está. Está chido. Pero que también se pasan de lanza. Que todos andan muy individuales. Se van así. Todos se van a una sola línea. O andan ahí de flamers. Y así no está tan cool al final de cuentas. Pero, pues. Está aquí está. Miren. La onda es. Que van a sacar un especial de Halloween. Aquí está el Charizard. Con su abriguito. Y va a llegar una nueva criatura. Creo que es este, Lucario. Yo creo que sí. Ahora les leo bien la notilla como es. Porque. Aquí la tenemos. Vamos a regresar el videito. Y ahora continuamos. A ver. Dice aquí. Que las celebraciones de Halloween. Iniciarán muy pronto. En el MOBA. Puede ser el evento temático. Perdón. El evento temático. Arranca el próximo miércoles. 20 de octubre. Y tendrás hasta el 7 de noviembre. Para disfrutarlo. Y conseguir recompensas especiales. Varias de las criaturas ya disponibles. Recibirán atuendos únicos. Y animaciones nunca vistas. Para la ocasión. Lo que dará un toque espeluznante. A todas las partidas. Además. Se lanzarán objetos de Halloween. Para personalizar a los avatares. La novedad más importante. Es sin duda. La llegada de una nueva criatura. De Galar a los combates. Perdón. Se trata nada más y nada menos. Que de Grinded. Cuyas habilidades. Se mostraron brevemente. En un teaser. Las compañías. No han confirmado. Por ahora. Una fecha de lanzamiento. De Grinded. Pero. Con suerte. Llegará junto. Con el evento de Halloween. Bajo. Y pues aquí estamos viendo. El video. ¿No? Donde podemos ver. Un poquito de las imágenes. De que va a pasar. Que figurita. Que este. De que atuendos. Y que personajes. Van a estar disponibles. Para este evento. Y pues la neta. Se ve chido. Yo creo que esta vez. Si lo voy a jugar. Me laten. Me laten ese tipo de skins. Están bastante bonitas. Ese por ejemplo. Charizard. Está bastante coqueto. Y ahí vemos a los demás. No sé. Díganme. Ya lo jugaron. Yo también quiero jugar. A ver si hago stream. De esto. Más adelante. Ahí tenemos. Mochilita de calabaza. Está bastante cool eso. Y tarjetitas. Eso está chido. Jengar. Jengar es mi personaje favorito. Siempre me ha gustado. Así se ve bastante bien. Muy muy bien. Pues ahí vemos. Si jugamos luego. Estaría bastante cool. Y aquí tenemos un póster oficial. De eso mismo. Perdón. No había cargado la página. Pero aquí está. Donde vamos a ver. Están anunciando esto. ¿No? De las nuevas skins. De las nuevas skins. Y del nuevo. Del nuevo rollo que hay aquí. Y pues para finalizar. Este. Este pedazo. Del stream. Vamos con el lanzamiento. De esta bandita. Del nuevo. Del nuevo ending. De esta bandilla. Que sacaron para el. El anime de Codgis. Que este anime ya. Ya había salido. Hace bastante tiempo. Pero es. Es para celebrar. Su 15 aniversario. ¿Ok? Entonces. Como proyecto. El 15 aniversario. Es este. Del anime Codgis. Luluch of the Rebellion. Han vuelto. A la televisión japonesa. Y. Con un nuevo opening. Y ending. Esa es la novedad que tienen. Realmente es lo mismo. Es el mismo. El mismo anime. Pero la diferencia es esta. Que tienen un opening. Y un ending diferente. Y lo que se acaba de estrenar. Es justamente. El ending. De esta band. Eh. Lo está tocando esta bandita. Que si recuerdan. Esta banda salió. Si no estoy mal. En. ¿Cómo se llamaban estos? Tokyo. Tokyo Gold. Sí. Ellos. Aunque en lo personal. No me gusta mucho la voz de este chavo. Es como muy. Muy chilloncita. Y creo que eso no me late tanto. Pero pues ahí está. La banda es que está. Se acaba de estrenar. Ahorita les leo bien la nota. Dice aquí. Que como parte del proyecto. De su 15 aniversario. Titulado. Next Year's. Next In Year's Project. El anime de Codgis. Luluch of the Rebellion. Ha vuelto a la televisión japonesa. Con un nuevo opening. Y ending. El pasado 1 de octubre. TK. De Lion. Tosite Sigure. Ahora ha publicado. Un nuevo video musical. Que es el nuevo ending. Que se llama. Will Isle. Y se puede ver en YouTube. Justo a los que estamos viendo ahorita. Espero que no me metan un copyright ahí. Cabronzón. Porque luego. Bueno. En Facebook. Me pasó que me cortaron el. El video. Y valió quesito. Aquí espero que no pase eso. Yo creo que no. Está bajita. Bueno. La canción fue escrita por TK. La canción fue escrita por TK. Que envió todos los capítulos del anime. Incluyendo la segunda temporada. Para inspirarse. El CD del sencillo. Se ubicó en el puesto 16 de la lista. De los más vendidos. En un solo día. De Oricon. Y la canción también se incluye. En el disco de grandes éxitos. En solitario. De TK. Que se llama. Egomaniac Feedback. Que salió a la venta el 13 de octubre. Y el video musical. Contó con la dirección. De Yosuke Asada. Es un artista visual. Conocido por su trabajo en clips. Para The Novembers. Y Pornografía. Pornografía. Es una banda muy buena también. Si la quieren buscar. Chequenla. Tiene muy buenas canciones. Y el mismo hace. Los. Usos libres de imágenes. De CG. Y. Pues otras cosas. Que ya expresa el cantante. Y así. Y aparte de esto. Sacaron un postercito. Aquí está. Bueno. Esta es la foto de él. De TK. Y ahí. Este. Para la portada. De su álbum. Y. El otro poster es este. Donde vemos a Lulush. Con este. El nombre de la canción. Y. Pues de la banda acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo vieron? Este rollo. La neta está bastante bien. Suena muy chido. Y el video está bastante coqueto también. Sí. Lo único que no me gusta de esto es. Como les digo. La voz de este brother. Está muy. Muy chilloncilla. Y eso no. No me late tanto. Pero fuera de eso. Todo estaba bastante cool. Vaya. Apenas llevamos media hora. No manches. Yo pensé que ya llevamos más tiempo. Se me fue más rápido esta vez. Según yo. Esto debería durar un poquito más. Pero bueno. Modos. Malos cálculos. Para esta. Esta pequeña. Media hora. Porque yo pensé que iba a durar un poquito más. Como una hora tal vez. Pero bueno. No salió así. Ya se me acabaron las notas chavos. Ahora vamos a pasar a. Lo que sigue. Es el gameplay. Aunque no sé qué jugar hoy. No sé. No. No me he decidido. Estoy entre. Amnesia. Darksiders. O Little Nightmares. Y nos quedamos así tan sencillo. Un ratillo nada más. ¿Cómo vieron las notas? Si las vieron completas. ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? ¿Qué piensan? Al respecto de cada una. Me gustaría saber. Que me dijeran. Que este. ¿Cómo? ¿Cómo les parece todo? Lo que. Lo que hemos visto hasta ahorita. Y ahorita vamos a. Checar acá tantito. Vamos a poner Little Nightmares. Ya tiene rato que no. Que no abro este juego. De hecho. Ni siquiera lo he terminado. Una vez me puse a jugarlo nada más. Y avancé. Muy muy poquito. Entonces. Esta vez yo creo que sí. Vamos a avanzarle un poco más. Igual y lo. Lo agarramos como serie. Y lo terminamos aquí. Porque la neta. Si es un juego que me llama mucho la atención. Pero pues nunca lo he jugado bien. Es el único detalle. Que nunca lo he jugado bien. Entonces. Para que lo juguemos chido. Pues lo empecemos a jugar desde hoy.